Cuando no hacías otra cosa que llorar Yo tampoco me sentía bien Miré al cielo y sentí dolor en mi corazón Estando ileso es muy fácil recibir Los golpes que cualquiera te da Se siente como tocar agua helada La misma sensación Muy cerca de ti estoy yo Y no puedo hacer nada por ti Solo te puedo dar toda la felicidad Que hay en mí para que la lleves junto a ti Ten fe en que pronto podrás ver como tus sueños se volverán realidad Puedes llorar porque tú sabes que puedes cambiar Tristeza por algo mejor en tu corazón Si quieres proteger a alguien tú sabrás No es una cosa fácil de hacer La lluvia cae sobre ti No la puedo detener Teniendo un poco de coraje tal vez Yo no quiero nunca renunciar Algún día me acostumbraré a la fuerza Una pequeña mariposa puede cruzar un océano Seguro algún día es todo lo que yo puedo decir Y se angustia mi corazón Puedes confiar en que un arco iris bajará Y tocará tus manos al fin Puedes creer en que tu tiempo pronto llegará En medio de una nueva brisa Y te alegrará Oh sí, definitivamente un sueño llegará Y abrirá tu corazón Tus lágrimas sabían eso sin duda alguna Ellas vienen para hablarte del futuro Ven, ven, que pronto podrás ver como tus sueños se volverán realidad Puedes llorar Puedes llorar porque tú sabes que puedes cambiar Tristezas por algo mejor En tu corazón ¡Gracias! Puedes llorar porque tú sabes que puedes cambiar Gracias.